Bueno, ecuaciones exponenciales. Dice... Vamos a empezar una facilita. Es que a la gente se le va mucho a la perola con esto, eh. Te ponen esto, ellos. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación hay? Esto es el elevado a menos 3. ¿Quién no lo ve? Yo pregunto. Entonces, para que esto sea igual que esto, la base ya es igual, el exponente tiene que ser igual. ¿Vale? Yo paso esto para acá, me queda x cuadrado igual a 4, x igual a más o menos 2. ¿Vale? El principio es este. El principio es dejar dos cosas que tengan como base 3 e igual a la. Una vez que ya las tiene. Está muy fácil porque se llega muy rápido. Pero, pero, hay otra en que no se llega tan rápido y que hace cosas, cosas raras, cosas extrañas. ¿Borro? Esta, por ejemplo, me gusta más. ¿Qué hago con esto? ¿Estáis de acuerdo o no? x más 1 es 2 elevado a x por 2. Y ahora hago un cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable? 2 elevado a x igual a... ¿Qué letra le pongo? ¿Cómo? El zorro. ¿Vale? Entonces, de aquí me queda z más 2z igual a 12. ¿Tú qué cosa? El truco del cambio de variable. 2x es z. Pues 2z. Z. Me queda 3z igual a 12. Z igual a 4. Y deshago el cambio de variable. Si z es 4, 2 elevado a x tiene que ser 4. Si x tiene que ser 2. Porque 2 elevado a 2 es 4. Pero todavía esta me parece muy fácil. Además avanza un poquito. ¡Oh! Esto os va a encantar. Os voy a devolver loco. 3 elevado a 2x. Menos 3 elevado a x menos 1. Igual a 3 elevado a x más 1. Menos 1. ¡Dios mío! ¡Estás loquísimo! ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Por Dios! ¡Por Dios! Esto tiene una pequeña variación. Con respecto a las anteriores. Por eso quiero hacerlas. ¡Hala! Esto mañana si Dios quiere. ¿Estás muerto? No, ¿no? ¿Mm? ¿Te ha pasado algo? No pasa nada. ¿Ahora qué te está enterando de algo? Haz a otro. Pero bueno, poquito a poco. ¿De matemática te ha enterado de algo o no? Un poquito. Con un poquito me conformo. El objetivo es que el año que viene llegue y ya sepas estudiar. Te lo tomas en serio y ya apruebes. Y que veas que no es para tanto. Que lo puedes hacer tú. ¿Qué hago? Lo voy a poner. Esto lo puedo escribir así. Por la red de las potencias. Esto. Si tiene menos uno. Tres elevado a menos uno es. Partido tres. ¿Vale? Esta mañana. Qué malote que son. Lo veía, ¿no? Tiene que ver el cambio de variable. ¿Qué letra le hemos puesto antes? Z. Z. Una locura más. ¿Ahora qué? ¿Cómo? Ahora mínimo un múltiplo que es tres. Me daría tres Z cuadrados. Menos Z. Y ya. Dada mi provecta edad. ¿Por qué quieres? Da tres y un tercio. Tiene que hacer la comida, ¿no? Un día no te trae un tupe. Yo la pruebo, ¿eh? Ahí está buena. Vaya por Dios. Y Armando. ¿Dónde he puesto yo? Armando. 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 ¿Dónde están las manos, aquí? ¿Dónde están las manos, aquí? ¿Dónde están las manos, aquí? Armando. Armando. Bueno. Sustituyo. 3 elevado a x igual a 3. Con lo cual x es igual a 1. Y 3 elevado a x igual a 1 tercio. Con lo cual x es. ¿Cuánto es? Menos 1. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es?